La Iglesia de Jesucristo 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 Responder a los retos La Iglesia de Jesucristo 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 En este momento En Uruapa Más tres centros de La Iglesia de Jesucristo Acá son tres Son otros dos focos fuertes Y la Iglesia de Jesucristo formadora, propietarios y diarios de todo el mundo. Amén. Damos la bendición de los obisios. Señoras de con ustedes, la bendición de Dios en el potente, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Hacienda, que ustedes pueden escapar a siempre. Amén.